En la ruta que conecta Pozo Colorado con Concepción a 18 kilómetros de Concepción y a unos 400 kilómetros de Asunción, el conductor de uno de los camiones murió mientras que el otro protagonista dio positivo al Alcoteste. Los vehículos involucrados son un camión transportador de ganado que circulaba sin cargas y un camión transportador de fideos que sí iba cargado. Según los primeros datos, el conductor del transportador de ganado salió de su carril y fue allí que chocó frontalmente contra el camión repartidor de fideos. Los inspectores de la patrulla caminera practicaron el Alcoteste al conductor del transganado y el resultado fue positivo. El otro conductor, el del camión distribuidor de fideos, fue identificado como David Presentado. Llegando acá encontramos dos vehículos de gran porte. Como pueden estar viendo hacia mi espalda, hubo un choque frontal. Encontramos a una persona presuntamente proveniente de Filadelfia. Estaba solo el conductor del camión de gran porte, el transganado. Estaba consciente, tenía golpes en la rodilla, pierna y le tuvimos que derivar al IPS con nuestros personales. Por lo que nos estuvieron comentando que el conductor del transganado estaba un poco pasado de copa. Tenía un poco de alcohol en sangre y por la pinta que se quedó dormido y vino y chocó por el vehículo del transportador de fideos.